Y ahora vamos a la jornada electoral municipal del 5 de noviembre. ¿Cuál es el balance que hacen los partidos políticos, el gobierno, los observadores de la OEA y los observadores nacionales? Arlen Cerda nos presenta el siguiente reporte especial. Las votaciones municipales del 5 de noviembre estuvieron marcadas por una masiva abstención. Según cifras oficiales del Poder Electoral, la participación incluso fue más baja que en las votaciones nacionales de 2016. El Consejo declaró ganador al gobernante Frente Sandinista en 135 de las 153 alcaldías del país. El Partido Liberal Constitucionalista tendría 11 alcaldes o alcaldesas. La Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional tendría 135 alcaldes y alcaldesas. El Partido Alianza Liberal Nicaragüense tendría una alcaldía. Y el Partido Ciudadanos por la Libertad tendría seis alcaldes o alcaldesas. El índice de personas en la fila era muy parecido a los de las elecciones pasadas y basta decir que en las elecciones pasadas estábamos enfrentando cifras récord de abstención. La jornada tampoco estuvo exenta de irregularidades y en los días posteriores se reportaron brotes de violencia en el Caribe y en el norte de Nicaragua. Lo que pasó en las elecciones es un desastre total. Pusieron el ratón loco a accionar, hicieron duplicación de boletas. Es decir, hay una serie de irregularidades que nosotros las hemos visto. Eso es grave, pues, porque la verdad es que no se está respetando el deseo de la población en relación a la votación. Ellos no se pueden negretar ganadores, porque las elecciones no las han ganado con transparencia. No podemos aceptar una derrota escondiendo boletas, con apagándose de luces, etcétera de cosas. Entonces no se pueden negretar ganadores que vayan a celebrar un triunfo, porque sería un triunfo sucio. A los fiscales de Yatama los sacaron afuera y solo quedaron ellos para marcar todas las boletas que no permitieron a la gente ejercer su voto. Que eso es lo que hemos dicho, que desconocemos los resultados de las elecciones. La violenta jornada postelectoral dejó un saldo de siete muertos, entre ellos cuatro misquitos. Además, hay decenas de heridos, detenidos y daños a la propiedad privada y pública. En una decena de municipios también han denunciado la militarización de los territorios, la intimidación y persecución policial y el hostigamiento de simpatizantes y turbas sorteguistas. Yo no sé cuál es el miedo, porque aquí todos tenemos que respetar. Cuando nosotros hacemos las concentraciones, las hacemos de una manera pacífica. Y ellos han traído gente, reventan cuetes, la gente está atemorizada. Ahí trajeron los antibotines, los tienen ahí retenidos toda la gente de aquí. Cuando nosotros salimos a la marcha, ellos organizaron la turba sandinista y resguardados con los antibotines, actuaron, destruyeron, entraron tirando bombas lágrimas en la Casa Verde para quemar las rayos de Yaptitas. Nosotros no estábamos armados, sin embargo, ellos entraron con balas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su preocupación por las deficiencias persistentes en el proceso y por la violencia postelectoral. El informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos avaló los resultados de las votaciones municipales, administradas por un sistema electoral que está completamente controlado por el partido FSLN. Pese a los hallazgos señalados en este informe y que son objeto de recomendaciones para su superación o mejora, estos no han afectado en lo sustancial la voluntad popular que se manifestó en la sur. Entre los partidos políticos hubo críticas y también celebración por el informe de la OEA. No estamos de nada satisfechos en el sentido de que nos parece que todavía no está completo. Yo creo que el informe de la OEA estuvo muy ajustado a la realidad de lo que pasó en esta jornada electoral el domingo pasado. Reflejan una realidad de lo que pasa en este país y de los problemas que tenemos y de lo que hay que mejorar. Y yo creo que ese informe estuvo basado en hechos y no en declaraciones que normalmente damos los políticos. A diferencia de las Misiones de Observación Internacional de 2011, la OEA evitó hacer un pronunciamiento categórico sobre el control partidario que predomina en el Consejo Supremo Electoral. La misión recogió tanto críticas como apoyos al Consejo Supremo Electoral. La confianza en las instituciones es un elemento fundamental en todos los procesos electorales. Para alcanzarla o consolidarla, la misión insta a encontrar mecanismos que permitan fortalecer y promover la participación activa de representantes de las organizaciones políticas en las actividades del poder electoral en la medida que corresponda. Aquí estamos en una esquizofrenia. Se nos quiere valorar desde una mirada institucional a un país que perdió todas sus instituciones, a un país donde no hay credibilidad en el sistema, a un país donde la norma no está clara y depende de la voluntad de quien tiene el poder. Quizás interpretándolo con buenas intenciones, con la esperanza de que más adelante la OEA puede, con ese pie que tiene el país, empujar más el proceso hacia una reinstitucionalización democrática, entonces da ese impulso, pero paga un precio muy caro dejándonos en las manos un informe que en el bien decir del pueblo nicaragüense sería un informe guatucero. El día de la votación, Penco aseguró que la OEA se pronunciaría sobre los niveles de participación o de abstención según datos científicos. En cuanto a los niveles de participación, este es un tema de percepción y por lo tanto la percepción no forma parte del rigor científico que deben tener las misiones de observación de manera tal que lo que estamos es procesando datos que nos van llegando y en el próximo informe sobre la base de esos datos científicos, no sobre la base de percepciones, no hacemos afirmaciones a ojo de buen cubero, sino sobre la base de informaciones concretas, es que vamos a opinar sobre este punto. Pero los únicos datos que la OEA tomó como referencia fueron citados por el Poder Electoral y su padrón, que la ciudadanía desconoce. El tema de la participación o de la abstención no es un problema de percepción ni personal ni de grupos, sino que es un problema de medición y la medición se ha dado a través de los documentos concretos que son las actas que registran justamente la participación de la ciudadanía. El trabajo de verificación que hizo la misión refleja un porcentaje de participación que oscila entre el 48 y el 52 por ciento, naturalmente del padrón activo. Entre sus recomendaciones técnicas, la OEA sugirió contar con un solo padrón electoral. En las votaciones nacionales de 2016, el Consejo Supremo Electoral manejó cuatro padrones diferentes, el general, uno activo, otro pasivo y el real. Se están planteando recomendaciones para el futuro, para hacer reformas y modificaciones que son necesarias. Sin embargo, a nosotros nos duelen nuestros muertos, nos duelen nuestros detenidos que tenemos aún, nos duele la forma como se abusó de la autoridad, inclusive en algunos lugares de la misma policía y el ejército, que en donde nuestra gente reclamaba, pues no tenían ni siquiera derecho a reclamar. En el acuerdo entre el gobierno y la OEA, no está en agenda un cambio profundo del sistema electoral, sino únicamente perfeccionar los mecanismos que maneja el actual Consejo Supremo Electoral. Diría yo que es un informe político con términos técnicos, porque es tan político que pretende que el gobierno no le cierre las puertas al resto de la misión acordada. Está hecho a la medida de lo que Ortega quería. Quedó claro que estas fueron elecciones que se realizaron de forma normal, que la votación se produjo de forma normal, que los resultados son los resultados que dio a conocer el Consejo Supremo Electoral. En sintonía con el informe de la OEA, el comandante Ortega mencionó la necesidad de mejorar el sistema, pero sí y solo sí le dan más presupuesto. Tenemos deficiencias, no existe democracia perfecta, hay que mejorar indiscutiblemente, pero eso significa dinero para ir mejorando, ir perfeccionando de acuerdo a nuestras posibilidades. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.